Brindando gratitud, respeto, cariño y reconocimiento Los Hermanos Palacios Con la voz de Paulino De corazón a corazón Desde la costa miro la sierra Miro los caminos de las vertientes Como llegaría pronto mi madre Para abrazarla hoy en su vida Y hay choquecitos de las vertientes Te llévame contigo a Curadito Mira que mi madre me está esperando Para abrazarla hoy en su vida Con cariño para todas las madres de las vertientes En especial para mi querida madre Teudomira Manrique Rojas Madre querida, madre adorada Le ruego al divino que no me dejes Si algún día tú me dejaras Que sería de mí, ay madrecita Como quisiera retratarla En las palmas de mi mano Para tenerla de recuerdo Hasta el fin de mi vida Como quisiera retratarla En las palmas de mi mano Para tenerla de recuerdo Hasta el fin de mi vida Ay, 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 madrecita linda Es el sentimiento de tus hijos Los hermanos palastros Con cariño Ahora Baila y goza Hola mi vida Mamita linda Así Con respeto y cariño Para las madres del departamento de Ancas Y todo el Perú Ay, 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 ay Así Sí 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 Gracias por ver el video